Muy buenos días, hermanas y hermanos en el Señor. Quisiera comenzar este mensaje de buenos días deseándoles la paz del Señor Jesús resucitado. Creo que es muy importante, sobre todo en este tiempo, precisamente que trabajemos en torno al don de la paz, sobre todo en medio de estos tiempos tan convulsionados, en donde se aprecia no solamente mucha ansiedad, sino que también mucha violencia y de distintas maneras, en la calle, en las redes sociales, y de distintas formas se hace presente la violencia en el corazón del ser humano. Hermanas y hermanos, la paz del Señor nuestro Dios es un don, es más, es un fruto del Espíritu Santo, y nosotros podemos pedir este don, podemos pedir este fruto todos los días. ¿Y en qué consiste básicamente la paz? En vivir en íntima comunión con Dios, y también, por cierto, con nuestra conciencia, que es el sagrario de Dios en nosotros. Quisiera invitarles, pues, hoy especialmente a que trabajemos por la paz como un don y como una tarea, como un don que procede de Dios, pero también como una tarea que tenemos todos los seres humanos, como una tarea que es, al mismo tiempo, una responsabilidad, tanto personal como comunitaria. Les invito, pues, hermanas y hermanos, a que seamos portadores de paz, para que hagamos realidad en nosotros aquella bienaventuranza del Señor Jesús, que se nos presenta en el capítulo quinto del Evangelio según San Mateo. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán reconocidos como hijos de Dios. Que podamos, pues, hacer realidad este deseo del Señor, el deseo de su corazón, de que todos vivamos la paz y trabajemos por la comunión entre nosotros como hermanos, como hijos del mismo Padre. Que el Señor les bendiga a ustedes en este día y a sus familias, y los bendiga también en las obras buenas que realicen, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que todos tengan un hermoso y bendecido día en familia.